Hola a todos y bienvenidos al canal de Motosan. Hoy os traemos las declaraciones de Andrea Dovizioso que afirma que para el año que viene, su año sabático, echará de menos correr en algunos circuitos. Te explicamos esta y otras noticias aquí en Motosan. Y comenzamos con una noticia sobre la seguridad de los pilotos. El casco es uno de los elementos más importantes que llevan los pilotos y a lo largo de su historia ha evolucionado mucho con el objetivo de garantizar la seguridad de los pilotos. A pesar de que el casco es fundamental para los pilotos, no apareció en competiciones hasta 1914 y lo hizo en la isla de Man. El primer casco estaba fabricado con cuero y pieles y a lo largo de su historia fue evolucionando su fabricación. Ya como Agostini fue el primer piloto en llevar un casco integral en una competición oficial fue en el año 1967. A partir de ese momento los cascos han evolucionado y hoy nos encontramos cascos fabricados en fibra de carbono, fibra de vídeo o en termoplásticos. Los más avanzados son los cascos que están fabricados en carbono y arámida que son unos materiales muy ligeros. Pero además de proteger a los pilotos los cascos también ha sido uno de los elementos más personalizados por ellos. Muchos grandes premios hemos visto cascos con diseños muy especiales. Fausto Grissini continúa hospitalizado y recibiendo asistencia médica. La última actualización de su estado de salud indica que el italiano sigue muy frágil aunque empieza a mostrar signos de mejoría. El italiano continúa en un estado de gravedad tras haber sido hospitalizado el pasado 30 de diciembre en el hospital Carlo Alberto Pizzardi. El equipo médico que lo atiende ha emitido un comunicado en el que dice que las condiciones en casas generales de Fausto Grissini son graves pero mejoran lenta y progresivamente. Como indican el equipo médico el italiano sigue en estado crítico, un largo camino de tratamiento pero que la dirección tomada en los últimos días hace que el pronóstico aún reservado sea más optimista. El director técnico de Aprilia, Romano Alvesiano, habla de motores por sobre la difícil temporada que han tenido que sufrir en este 2020. Desde Aprilia querían haber implementado mejoras en el motor que le ayudas a conseguir mejores resultados en la parrilla. La pandemia congeló los motores y evitó que Aprilia consiguiese esa evolución que ayudaría a mejorar. Romano Alvesiano lo explica en Motoresport diciendo lo siguiente. El desarrollo de los motores a aerodinámica se congelaron, así que tuvimos que hacer toda la temporada con un estado de desarrollo muy joven. Aparte de eso nuestras actuaciones fueron buenas, hemos reducido significativamente la distancia con la cabeza. Estábamos más o menos un 50% más cerca. Desde el principio la moto era mejor que la anterior. También fue así en áreas en las que no lo esperábamos. En 2021 Aprilia será la única fábrica que cuente con concesiones y cuentan que se centrarán en el desarrollo de la aerodinámica. Además el director técnico de Aprilia comentó que Alexis Pargaró siempre decía que la moto no tenía problemas para ser pilotada y que en muchos aspectos incluso era mejor que su rival. Ahora dice que mirando hacia 2021 el punto que les queda es mejorar y analizar los neumáticos para conseguir tener una buena temporada. Herbie Poncharal, propietario de KTM, ha hablado sobre la salida de Paul Espargaró de la fábrica austríaca después de cuatro años. El técnico comentó que enterarse de que Paul Espargaró salía de KTM fue todo un shock y que su salida llevó a la fábrica a replantearse quién podría ser la mejor opción para sustituirle. Cuando Paul Espargaró decidió en el cierre de la primavera dejar KTM después de cuatro años fue un shock para la empresa. Nadie lo esperaba, después de eso hubo discusiones en el equipo sobre qué hacer. Se consideró si debíamos llevar a un piloto joven pero en ese momento con Binder y Lecuona ya había dos novatos con contrato de los que no sabíamos exactamente cómo iban a demostrar su valía. Miguel Olivaida también se consideró todavía como medio novato porque se lesionó en 2019 desde finales de agosto. Además en la entrevista con Speed Week Poncharal comentó que de vicioso se postuló para sustituir a Paul Espargaró pero que KTM no podía asumir las exigencias económicas del piloto italiano. El piloto italiano Mikel Fabricio vuelve al campeonato de Supersport y lo hará de la mano de Kawasaki y será compañero de Jonathan Rea. En una entrevista con GP1 el italiano comentó que está muy contento de volver a la competición y que en su cabeza nunca dejó de ser un piloto. Más de cara a 2021 afirma que su objetivo es al menos ganar una carrera en el campeonato. El italiano también va a hacer su valoración personal sobre la temporada de MotoGP en 2020 que según él se caracterizó por la ausencia de Mar Marquez. MotoGP fue una sorpresa. Tras la lesión de Marquez los nervios antes de las carreras de todos los demás despertaron. Antes de que pudiéramos ver que ya salían a la pista derrotados. Creo que una vez que el imbatible quedó fuera de la ecuación todos se hicieron fuertes o quizás ya lo eran. La victoria de Mir también fue totalmente inesperada. Si me lo hubieran dicho en marzo no me lo hubiera creído. No te olvides de darle a like si te está gustando el vídeo, suscribirte y darle a la campanita para estar al corriente de todo el contenido que subimos a Motosan. En una entrevista a GP1, Carlo Pernat ha dado su opinión sobre la situación de MotoGP y también sobre la situación que está atravesando Mar Marquez con su lesión. El italiano cree que Mar Marquez no estará listo al 100% para estar en la primera carrera de la temporada en Qatar y que además pasarán algunas carreras hasta que vuelva a competir. Por otra parte, para Pernat queda claro que Stefan Bradel sería su sustituto en esas primeras carreras de la temporada. En mi opinión, Marquez no estará al principio del campeonato. Ya sería un gran resultado si volviera a mitad del campeonato. Marquez necesita tiempo para entrenar. Es un año que no monta en moto y no correrá a arriesgar, pero solo volverá cuando esté al 100%. Stefan Bradel sustituirá a Marc y esto hace que la posibilidad de ver a Dovizioso en pista sea mucho menos probable. Yo diría que no veremos a Andrea en pista este año. También Santi Hernández, el técnico jefe de Marc, declaró que está muy contento con Stefan. Esto también te hace entender lo que va a pasar. Y terminamos con Andrea Dovizioso que ha conseguido una entrevista a Race Sport en la que ha hablado sobre su año sabático en MotoGP. El italiano no estará en la parrilla de MotoGP de 2021 tras no renovar con Ducati y tampoco haber encontrado un proyecto ganador. Ahora afronta un año en el que podrá dedicarle más tiempo a uno de sus mayores hobbies, que es el motocross, aunque eso sí no podrá perder de vista MotoGP, lo que su objetivo es volver en 2022 a la competición. En la entrevista con Race Sport, Dovizioso también hace balance de la temporada pasada en MotoGP y afirma que uno de los factores determinantes esta temporada fue la ausencia del público, sobre todo en momentos claves como su victoria en Austria. Al principio de la temporada me pareció muy bien que no hubiera ningún espectador. En el paddock y antes de la carrera hay menos estrés porque puedes hacer lo que quieras sin que te detenga. Pero un par de carreras más tarde, sobre todo cuando se obtiene un buen resultado, era muy raro. Por ejemplo, cuando gané en Austria me sorprendí porque la adrenalina después de pasar la línea era completamente diferente. Cuando compites en pistas tan especiales necesitas a los fans. Además de cara a ese 2021 en el que no correrá, Dovizioso afirma que echará de menos pilotar en algunas pistas especiales como en Mugelo. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Que Dovizioso podrá encontrar un proyecto ganador en 2022? Dejadnos abajo vuestros comentarios y nada más. Os recordamos que podéis seguir al tanto de la actualidad del motociclismo en nuestra página web motosan.es y también os dejamos nuestras redes sociales. Nada más por hoy, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!